¿Qué es la clinofilia? Que termino extraño, ¿verdad? La clinofilia es ese cuadro que se presenta cuando no se quiere salir de la cama. Es cierto que a mucha gente le encanta estar tumbado en la cama sin nada que hacer. Sin embargo, esto puede derivar en un problema serio si se convierte en algo habitual. Y eso es lo que significa clinofilia. Porque hay mucha gente perezosa por naturaleza que no lleva bien madrugar. Y es cierto que levantarse de la cama supone un verdadero esfuerzo, por lo que los fines de semana mucha gente aprovecha para descansar y hacerse los remolones más de la cuenta. Y eso es algo normal. Como lo es también el no querer salir de la cama que es cuando se está triste o cansado, por ejemplo. Pero no necesariamente uno tiene que estar durmiendo. A veces basta con estar tumbado, dejando pasar el tiempo, porque la apatía o la falta de energía invade nuestro estado de ánimo. Sin embargo, cuando esta situación no es ocasional y se convierte en una tendencia habitual o crónica, bien sea debido a trastornos psiquiátricos mentales, como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés o incluso la esquizofrenia o la bipolaridad, o a veces un elevado malestar emocional, una muerte de un ser querido, por ejemplo, problemas que se tengan de pareja, o falta de objetivos vitales y a autorrealización, pues entonces estaríamos hablando de la clinofilia. La situación de estar encamado o tumbado no se debe en ningún caso a una enfermedad orgánica o biológica, puesto que el sujeto puede levantarse sin problemas de la cama. Y, bueno, pues no se puede considerar que la clinofilia sea un trastorno, sino más de una actitud nerviosa o una manifestación conductual que sí podría estar anunciando la existencia de un problema mayor asociado generalmente a un malestar emocional o psicológico que conlleva sufrimiento. Estar tumbado es una forma de protegerse del exterior y evitar relacionarse con el resto, lo que provoca el problema que sea resuelto, ¿no? Porque no se disponen de los recursos o herramientas suficientes o adecuadas para hacer frente a la situación. Tiene sus síntomas. Entre ellos está la tendencia a permanecer prácticamente inmóvil y pasivo en la cama y muchas veces suele acompañarse de apatía, de tristeza, o de fatiga mental o física, cambios de humor, irritabilidad, esa necesidad que a veces se presenta de estar solo y dificultades para ver el lado bueno de las cosas. Puede incluso aparecer en forma de llanto. Con todo lo contrario, es decir, falta de sensibilidad, como si uno estuviese en medio de un estado de anestesia emocional. Y también afecta al sueño, generando hipersomnia que viene acompañada de insomnia nocturno y falta de sueño reparado. Todo ello puede rayar en la obsesión y terminar afectando tanto la vida profesional en modo de impuntualidad, de absentismo laboral, falta de concentración, como la personal, lo que implica aislamiento del entorno más cercano. Y debido a una baja autoestima, lo que deriva también puede ser un fuerte sentimiento de culpabilidad por no estar realizando una vida normal junto al mundo. Esta clinofilia puede tratarse mediante una terapia psicológica de tipo conductual que trabaje el cambio de creencias y pensamientos y establecer pautas y estrategias para afrontar la situación por la que se está atravesando. Así, poco a poco, el paciente irá recuperando la normalidad al incorporar ciertas actividades a su vida diaria y favorecer su empoderamiento, lo que reforzará que adquiera otros puntos de vista para resolver los problemas de forma válida y capaz. Así que, en fin, espero que con esto os vayáis haciendo un poco mejor y, en cualquier caso, es algo que volvemos a ver en el próximo segmento. Muchas gracias siempre por vuestra atención. Paz, luz y salud. Shes.